Sí, 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 solo voy a preguntar hasta cuándo, oh, hasta cuándo, no aguanto una mentira más, esta es mi posición, yo, ah, ah, Venezuela 2007, México 2008, victoria frustrada por la dictadura de Pinocho, que empacha con la idea de sociedad justa y socialista. En este momento estoy sufriendo la depresión más grande que pueda haber sobre una madre en este país bajo el régimen cárcel. Mi hijo, Yacén Iberoogón, se encuentra el 21 de junio en la gestión de aviso de un fuego sometido al alambre y viviendo en las condiciones más intramanas que puede tener nuestro madre. Él, por su condición contrataria ante el gobierno, por ser un defensor de los derechos humanos, de las violaciones que se cometen a diario por el gobierno, a los presos, ha sido sometido a las condiciones más intramanas, como ya le pude expresar anteriormente. Mi hijo, en este momento está pesando, y mire, un 80, pesando 50 kilos. Él sufre una enfermedad que debido a su enfermedad de amnorexia, intolerancia, le ha afectado la intolerancia al alimento, él no come todos los alimentos, tiene problemas en el estómago y en su posición exigiéndole la injusticia de su libertad y que se le mejoren las condiciones intramanas. El del 21 de junio duerme en el piso, en el suelo de la prisión, desde hasta el destacamento 6, cubículo 2. Él allí, bajo la litera, la litera se compone en dos pisos. Un primero, un segundo, bajo en el piso, ahí él pone una concha y una sábana pastada, del 21 de junio. Esto lo sabe la sección 21, seguridad del Estado, que es a quien responsabilizo del peligro que en todas las prisiones de Cuba hay para la vida del mundo. Mi hijo no recibía alimentos, el último alimento que comió fue el 31 de diciembre, que fue un chocolate con tres galletas. Hasta ayer día, hasta el sábado 8 que fui a visita. Mi hijo en estos momentos está sufriendo de dolores en los pulmones porque debido a la humedad y a las condiciones del piso se le está afectando los pulmones. Ya él tiene la parte del tendón, esto aquí, hundido, de lo bajo de peso que está. La seguridad del Estado me informó que le habían gestionado, ya dice, el oficial con grado me había informado que le había gestionado un ingreso. Yo averiguo que le había el ingreso. Llamo a la sección 21 al coronel Rubén, que atiende cárcel y prisión de Cuba por esta identidad y me dice que por teléfono no puede gestionar, que va a mi casa con el oficial rey miel o represor mío a ventilarme la situación. Donde yo le pregunto y le doy ley, le pregunto que por qué tiene que estar en mi casa. Y yo lo único que necesito es saber qué día es mi ingreso. Ya que es a través de su mano y a través de ello es que la vida de mi hijo depende. Y él me dice que tenía que ser así de este modo, que a las 3 de la tarde del día 6 lo esperara en mi casa. 3 de la tarde, 3 y media, llamo de nuevo a la sección 21, donde al yo tener mi posición y negarme que él no quería que los represores de Iniel tuvieran ningún contacto conmigo, porque él reprime a la dama de blanco. Él no tiene que ver con los presos políticos en Cuba. Presos políticos en Cuba, quien tiene que ver con las condiciones, el oficial, el coronel Rubén de la sección 21, me dicen que no podía ventilarme, que tenía la asamblea, la reunión del partido. Esa fue la respuesta que esta madre percibe del oficial del alto, oficial de la seguridad del estado, Rubén Coronel, que atiende cárceles y prisiones, que es el que mueve, el que dispone, el que quita, el que le da la vida al preso en las cárceles. En estos momentos, la vida de mi hijo peligra, peligra porque está falta de alimentación, de condiciones humanas y de asistencia. Yo alzo mi voz ante Cuba y ante el mundo, que se solidaricen su voz junto a la mía. Y por lo menos, yo lo único que pido, es lo mínimo que puede tener un ser humano para sobrevivir, es asistencia a América y alimentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.